Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, santo remedio para ahuyentar y evitar que tu perro se orine donde no deseas que lo haga, antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera, primero vamos a desmitificar algunas leyendas urbanas con dos remedios caseros para evitar que los perros se orinen en su casa, las botellas de agua y el azufre no funcionan. Para comenzar seguramente lo han visto, si no lo sabían, se lo habrán preguntado, el famoso azufre para evitar las meadas de los caninos cuando están es sus paseos, desde ya le recomendamos no hacerlo nunca porque por un lado no funciona, además la lluvia hace que se filtre en el subsuelo y no tiene sentido, para terminar apela al principio de ahuyentar los perros mediante el olor que se puede hacer de otra manera mucho más ecológica. Explicado lo anterior, vamos a enumerar 4 remedios caseros con cierto nivel de efectividad para ahuyentar los perros de tu casa o jardín para que los vayas probando según tengas a mano y al final nuestro recomendado. Mezcle el jugo de 1 limón exprimido, las gotas de limón para el licor que venden en supermercados viene muy bien, con dos tazas de agua y espolvorear en sus alfombras. Este olor es agradable para la gente, pero mantiene a su perro en raya. El ácido cítrico también es eficaz si se quiere limpiar y eliminar olor de la orina de las alfombras. Alcohol, como de botiquín, mezcle una taza de alcohol y dos de agua y prepare en un pulverizador, después de efectuar una buena limpieza, pulverice sobre la zona, hágalo periódicamente y poco a poco el animal va dejando de regresar. Pimienta de cayena es un repelente natural y contiene capsaicum, que irrita los ojos y la piel de la mascota, lo que sucede es que resulta un poco cruel aunque no amenaza la vida del animal. Dentro de su casa sería más justo probarlo, por ejemplo si no quiere que entre a una habitación en particular o se haga en la alfombra, pruebe poniendo un poco, solo un poco, no necesitará mucho, alrededor y sobre la zona que quiere que evite. Los perros tienen un fuerte sentido del olfato y detectan el irritante olor. Hazlo justo después de hacer la limpieza. El vinagre tiene un olor fuerte para los perros, muy similar al olor de su orina, utilice siempre que vaya a comenzar con cualquier remedio y al lavar la zona, se supone que no agregará ninguno de los anteriores productos con la pared sucia. A continuación veremos un vídeo mencionamos el truco estrella recomendado para ahuyentar los perros y evitar que se vuelvan a orinar en la puerta de tu casa o dentro de ella en algún lugar o deseado. Repelente comercial para perros, si existen, se utilizan para diluir en agua y aplicar en la pared con un cubo y una escoba untando o sobre algún sitio mediante un atomizador. Algunos veterinarios dicen que no sirven o no funcionan, pero son principalmente quienes no los tienen en el momento, averigüe muy bien. Procure siempre conseguir el que tiene la base natural, que de hecho algunas veces es de pimienta de cayena que resulta incómodo para las glándulas olfativas y no daña el medio ambiente, las personas o el animal. Aplíquelo dos veces por semana durante un mes y luego una vez. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este vídeo con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense fuente de www.consejosdelimpieza.com weblink.